El problema de la pandemia no es cosa sencilla. Chiapas, como bien lo dijo el gobernador Escandón Cadenas, ha mantenido muy bajo la mortalidad de COVID. Es el estado con menos morbilidad, eso es seguro. Pero no se puede bajar la guardia y pensar que porque ya estamos vacunados, algunos estamos libres de ser contagiados. Hay millones en el mundo que no han sido vacunados. 24 horas. En las pasadas 24 horas, más de 893 mil casos de COVID-19 se registraron en el mundo, una cifra inédita en la pandemia que se debe en buena medida al drástico aumento de contagios en la India, que volvió a romper un nuevo hito en su reporte diario con 346 mil 786 contagios en un día y más de 2 mil 600 muertos. Esto, en una semana, 5.5 millones de nuevos contagios se han contabilizado en todo el mundo. Dos millones de ellos, les decía en la India. Otros países también tienen un número alto de casos como son Estados Unidos con 490 mil contagios en una semana. Brasil 459 mil y Turquía 404 mil. Tras los récords en India, emergen imágenes dramáticas, personas muriendo a las puertas de los hospitales, crematorios saturados y una falta de oxígeno gravísima. Por eso, no debemos bajar la guardia y seguir con el cubrebocas y la sana distancia. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.